Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro vídeo del Conor Baurana. Victoria del Barça. Victoria del Barça femenino contra el Real Madrid. ¿Y quién sino? Sino la mejor del mundo, la recién ganadora del premio The Best 2021, Alexia Putellas, con ese gol, ha dado ese gol en escasos minutos ya para finalizar el partido. De hecho, ha sido en el minuto 89-90. Ha dado el pase a la final de la Supercopa de España. Barça 1-Madrid 0. Pero bien, antes de analizar el partido, quisiera mostrar, quisiera decir dos quejas que tengo en relación al partido de hoy. Y al partido también que se disputará mañana. Pues bien, la primera, el clásico. El clásico. Barça femenino, Madrid femenino. Clásico. A todos aquellos y todas aquellas que decís que es un clásico. ¿Qué es el clásico? Pues no. El clásico del fútbol femenino es Barça contra Atlético. Y de hecho, así lo será. Y creo que así siempre lo será. Un clásico, pues bueno, es un partido de máxima rivalidad, con muchos años de historia. Y de hecho, pues así no puede ser porque el Real Madrid fue comprado hace dos años. No es una crítica, es una realidad. Es una realidad. Fue comprado hace dos años. Y no se puede decir clásico a un encuentro, a un partido del cual, bueno, lleva poquito tiempo de historia. Dos años, prácticamente. Ya lo decía Jenny Hermoso en una entrevista que hizo ya hace escasos medio año. En la cual decía que, bueno, el clásico era Barça Atlético. O sea, no soy el único que lo dice. Y Jenny Hermoso, pues bueno, también lo decía. Segunda queja. Segunda queja de la organización. Bueno, desastrosa, desastrosa. Se disputará el partido de Barça contra Madrid en el Camp Nou. 70.000 espectadores en el campo. Confirmados ya. No hay más entradas. Y se tiene que jugar el partido Barça-Madrid en un campo de las rozas. En el cual, pues bueno, no cabe ni la mitad ni una cuarta parte de lo que cabe en el Camp Nou. Así que, bueno, pues un partido que tiene que ser la oportunidad de dar visibilidad al mundo de este partido. Es un Barça contra Madrid. Pues bueno, resulta que se juega en un campo. No estoy criticando el campo, sino que estoy criticando a la organización. Y en comparación a los 70.000 espectadores que van a presenciar el Barça contra Madrid en el partido de 30 de marzo. Vale. Pues bien. No lo entiendo. No lo entiendo. Y bueno, sin más, vamos a analizar el partido. Buen planteamiento del Madrid que puso las cosas muy difíciles al Barça. 0-0 en el marcador la primera parte. Y a escasos segundos ya de finalizar el partido es cuando Alexia ha marcado el gol que ha dado la victoria. Pues bueno, un buen planteamiento, hay que decir, defensivo del Real Madrid. Sí que es verdad que el Real Madrid no ha tenido ocasiones claras hasta el minuto 60, que es cuando ha tenido el primer chut con peligrosidad. De hecho, justo después ha tenido un palo, un zurdazo que han pegado en el palo. Lo cual, pues bueno, el equipo ya daba muestras de darse para adelante. Pero bueno, ha estado el Barça, pues bueno, ahí ha luchado, ha luchado poquito a poco. Jonathan Ginaldez ha hecho un cambio de planteamiento. Ha entrado Oshuala en el terreno de juego por Leila. Y bueno, ahí todo ha cambiado. No hemos tenido el control del partido. En todo momento no hemos tenido el control del partido. Esto es verdad. Pero sí que hemos tenido la posesión. A partir de la entrada de Oshuala, más aportación ofensiva, pero menos posesión y menos control de partido. De hecho, no se puede decir que hemos hecho a la portera del Madrid, a Misa Internacional, porque ya lo es. Pero es una portera espectacular. O sea, Misa me encanta. Es tremendo. Lo ha parado todo. Y bueno, a la que iba parando, 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 pues iba ganando más confianza. Y no es una portera que podamos decir que la hayamos hecho internacional, porque ya lo es. Pero bueno, en todo caso, si no lo fuera, con este partido lo sería. Se ha crecido Misa. Una portera muy buena del Madrid. Que bueno, hasta el gol de Alexia ha parado todo. Ha parado todo. Y ha hecho un técnico esparadón. De hecho, el Barça, antes del gol de Alexia, ha tenido hasta 13 ocasiones claras de gol. Hasta 13 ocasiones claras de gol. Es decir, el dominio del Barça sí que es verdad que no ha sido el mismo que en otros partidos. De hecho, ya era raro ver el Barça sin marcar en el marcador, justo en la primera parte de juego. Sí que ya empezaba a haber un run run. Y bueno, pues la segunda parte ha sido una segunda parte que yo he disfrutado sinceramente mucho. El Barça lo ha puesto todo arriba. Ha entrado Oshuala. Y bueno, pues a partir de aquí yo creo que el partido ha dado un vuelco. Y bueno, solamente la presencia de Oshuala en la parte atacante. Pues bueno, que ponía la línea ofensiva más arriba. Sí que es verdad que el Madrid ha hecho más contragolpes con la entrada de Oshuala. Pero bueno, había que arriesgar. Había que mover el marcador. Y era un momento para hacerlo. A Jonathan Giraldes, pues bueno, no sé si lo ha visto o no. Pero ha puesto Oshuala en el terreno de juego. Y el Barça, pues bueno, ha jugado más arriba. La línea ofensiva ha sido más para arriba. Lo cual, pues bueno, Oshuala ha metido un palo también. Así que yo creo que ha sido justo este momento en el que ha habido un punto de inflexión en el partido para ganarlo. Y bueno, pues tenemos a la mejor jugadora del mundo. El actual premio de Best. El balón de oro. Y bueno, la jugadora con la cual el Barça ha dado un paso más adelante. Así que bueno, esto es lo que tiene tener la mejor jugadora del mundo. Que nos ha llevado al Barça a poder disputar la final de la Supercopa de España. Y bueno, con ese cambio de horario que se disputará el domingo al final a las 12 y no a las 6 como estaba previsto. Así que bueno, es otra queja de la organización. Pero bueno, en fin, lo que hay que contar es que el Barça está en la final de la Supercopa. Y todo son buenas noticias. El Madrid ha plantado cara, lo ha hecho bien, con una misa espectacular. Y con una Alexia que es lo que tiene tener a la mejor jugadora del mundo. Que no perdona. Barça 1, Madrid 0. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.